La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos 25 al 27. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde insistimos frecuentemente en la necesidad de orar y de estar unidos a Dios. Y hoy, queridos hermanos, el Evangelio de Mateo nos habla de cómo el Padre revela todo a los sencillos, y lo revela a través de su Hijo Jesucristo. Por lo general, la gente busca a Jesús sólo en ocasiones, algunas veces, en el templo o en privado. Busca lugares donde reina la soledad y el silencio, pero son escasas las oraciones en las que está el corazón allí presente, de manera sencilla, de manera humilde, porque esa es la forma en la cual nos revelamos ante Dios, esa es la forma en la cual nos mostramos ante Dios. La gente, tristemente, no termina de entender la oración de Jesús. Una oración que está conectada con la vida, una profesión de fe, en la cual el Señor nos dice que podemos acceder a Él de manera simple y sencilla, sin complicaciones. No es un teléfono que tienes que tenerle saldo o conexión Wi-Fi o red para poder comunicarte con el Señor. No. Es tu corazón, tu alma, tu vida, tu fe. Y resulta que se hace tan difícil para mucha gente orar, tan difícil para mucha gente hacer el bien, tan difícil para mucha gente perdonar, es más fácil meterle saldo a un teléfono que amar, que ser caritativos, que orar, que acercarnos a Dios. Qué ironía la de la vida, en la cual podemos preguntarnos, ¿soy parte de ella? El Señor no se cansa de buscarme. Lo irónico sería que yo me cansara de buscarlo a Él. No olvide las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!